Creo que ya es tiempo de ir con el cine Me dujeron en mi casa y me trajeron casi a rastro Y cuando llego de noche y me quieren hacer un reproche No hay golaza, no hay golaza y corro a la ventana Pero del quinto piso en mi mamita se mata Me como violenta y el pastor no se canta No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Solo estoy desesperada Ya no me digas tonterías, no soy su piada Quiero vivir mi propia vida, no soy su piada No hay golaza, no hay golaza, no soy su piada Ya no hay golaza, ya no hay golaza Ya no hay golaza, ya no hay golaza No, 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 no estoy loca ¡Venga, Gloria! Creo que ya es tiempo de ir con el cine Eso dijo el profesor y me corro del salón Y cuando no llego a clave Me manda a buscarme por todas partes Yo me escondo, yo me escondo No entiendo lo que le pasa Primero que me vaya y después que no salga Tanto paredes, triste fusión De enamoradas, no estoy loca, no estoy loca No estoy loca, no estoy loca Solo estoy desesperada Tanto se arma, no me digas tonterías Tanto se piada Quiero vivir mi propia vida Tanto se piada No entiendo lo que le pasa No entiendo lo que le pasa Tanto se piada Ya no me enví, ya no me enví, ya no me enví Del mar de ciegas, no No, 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 no estoy loca Eh, oh, 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 oh Una llena, me vuelvo loca, vivo un farro, pero no estoy loca, no estoy loca, no estoy loca, solo estoy desesperada. Ya no me digan tonterías, quiero vivir mi propia vida, ya no le pagaré la cuenta, ya no ven mi, ya no ven mi, ya no ven mi, hermano, las piernas, no. No, 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 ya no me digan tonterías, quiero vivir mi propia vida, ya no le pagaré la cuenta, ya no ven mi, ya no ven mi, ya no ven mi, hermano, las piernas, no, no. Ya no me digan tonterías, quiero vivir mi propia vida, ya no le pagaré la cuenta, ya no ven mi, ya no ven mi, hermano, las piernas, no, 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 no estoy loca.